Este manco habrá practicado poco, pero... Pero es un... Sí, es un... Corre demasiado. Bueno, estamos aquí en Le Mans. Digo, en Le Mans, a ver, en Spa Bracon Chaps. Spa, exacto. Es icónica la pista. Vamos a correr en... Una carrera. Una carrera en... Clima soleado, simulando las 24 horas de Spa. En este momento estamos clasificando. René y yo... Tenemos libertad plena, ok. Monster Cracks Holding nos dio el ok. Obviamente la cámara hería primero. Pero bueno. Efectivamente. Pero no hay órdenes de equipo. Aquí es... O todo o nada. O todo o nada. Estuve... Al menos en la cual yo de... Hace poco estuve encima del tempo de la pool. Sí, sí. Estuvo muy bien. Estuve bien. Estuve a punto de bajarlo mal. Entonces... No, o sea, el Lambo anda mucho, hermano. Mira, mira. No, pero es que... Me ve el... Sol... Sol... O que ya vamos con llantas frías, compañero. Entonces... Sí, por eso. Soltee para no cagarla. Bien. O sea, si uno da una vuelta medio rápida, calienta las llanticas. Aquí lo más de bueno. Con toda esta mano de curvas rápidas. ¿Qué tengo atrás? Ah, tengo a Facu. Sí. ¿Pero por qué se tira por dentro? Estamos en... No. Me tiraron fuera. En práctica. No, anotése a esa hermano y... En quali. En calificación. No, pero qué. Primera vuelta. Llantas frías más encima. Tengo a Mr. Breakfast atrás. ¿Quién dijo? A Raghettis. Este no fue el que Leo... ¿Trumpió? No, no, no. No fue Facu. Ah, pensé que... Si pasara Facu, no. O EMA. Fue EMA. Fue EMA. Puede haber sido... Bueno, claro, bien. Importante, le pegué apenas rocé en la pared. Así que en 1% más adelante. No voy a perder la vuelta. Esto no está bien. Pero tú dañado o no. Sí, 4% tengo adelante. Pero con eso no me afecta mucho. No, pues con ese cohete. No, pero... Se fue Ema por la mierda ¿Qué pasó? Se fue Ema en Oroch y me hizo mierda el auto Ema Andrés 31, sí, es el único Ema que hay, ¿no? Andrés, sí, sí Me cagó la vuelta Oye, salga rápido porque aquí, hermano Sí, pues es muy larga, imagínate, tengo que darme vuelta de nuevo para calentar Ah, por dios Me tocó soltar también porque me iba a penalizar Pero bueno, aquí vamos Vamos a ver Bueno, una vuelta mala, pero bueno Hay que hacer alguna cosita ¿Cuánto es la compañera? 2.22 Mal, pero bueno Por lo menos algo hace eso Y aquí Facu se va a favorecer de la succión La succión Claro, viene detrás Habría recién mi primera vuelta No tiene Hágale compañero, estoy concentrado No tiene que ver el efecto de la succión Gracias por ver el video. 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 Ah, se trompió Totti. Venga, bajando a 0.6. No, ya está concentrado. Concentrado, se ve más bonito. Exactamente. Exactamente. No, ya está. 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 Ya está. No, ya está. No, ya está. Suerte. Suerte. Suerte compañero. Vamos. Vamos. Tranquilidad. 18 vueltas. 18 vueltas. Hay mucho chance. De verdad. Hay mucho chance de recuperar un par de posiciones. Ah, miércate. Ahí sí. Listo. Bueno, aquí sí podemos prender las luces. Exacto. De la noche se puede prender las luces. Toti sexto, sí. Toti se trompió un par de veces. Sí. Sí. El compañero está más al lado parece, ¿no? Sí, sí. Ojo ahí. Voy a soltar un poquito para que pase. Bueno. Lantas frías. Ojo. Sí. Gracias, compañero. Pues tú, buena la alargada. Tengo al manco atrás. Sí. Uy, me pegó Toti. Ojo. Ah, por la mierda. Pasó lo mismo, amigo. Sí, ahí lo vi trompeado. Me he echó lo esquivé puro de buenas. Sí, ahí lo vi. Me he echó lo esquivé puro de buenas. Allí se va a ver lo mismo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero este güey me pegó tres veces para sacarme. Puta la hueá. ¿Quién? Sala. Por la mierda. Es que como viene de daño eso. No, tengo la suspensión rota atrás. Para ser la derecha, 25. Nada. No, ya me tengo que dar los pits. Me hicieron cagar. Tranquilo que esto es largo. Casi me mato en el rush. Tranquilo, compañero. Qué carajo. Pues de una vez se cambia en neumáticos y ya sin parar ya. Sí, tuve que salir. Y ahí estoy. Voy saliendo ya. Ah, pero no estuvo tan... Pero sí le arregló daños mecánicos. Solamente los daños de aero, mecánico y la suspensión. Ok. De hecho, dos tíos delante mío. Ah, los pits también. Los firmamos los dos. Aparece en esa... En esa curva. Tietra. Tietra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Bien. Tengo dos segundos de penalización, pero... Sí, no vi la ciencia. Trabajables, creo. También creo que son trabajables. Juan, el que viene detrás mío, tiene un drive-thru. O sea, el hombre tiene que hacer dos paradas más, así. O hacer una sola, un drive-thru y se detiene. Eso sí se puede. Y hace cambio neumático. Sí, entiendo que sí. Creo que sí, no sé. Yo trataría de hacer eso, de hecho. No, pero entonces es muy buena la... No sale el negocio. ¿Saben lo que tiene que parar? Bueno, toca esperar a ver si tiene que parar dos veces. Exactamente. Yo tuve una buena alargada de nuevo. Sí, o sea, se larga súper bien, hermano. Y después, con el poder de Lambo, llegué súper bien adelante. Sí. Venía tercero, así me despicharon ahí, pero no importa. A ver, concentradito, gordo. Gracias. Gracias. Hicimos bien en practicar ahorita con oscuridad. Sí, porque no habíamos practicado oscuridad. Yo me sabía que íbamos a correr oscuro. Y es más que nada por los puntos de referencia. Los puntos de referencia, sí, hermano. Sí. De hecho, me está diciendo al Sporer que tómelo con calma. Va tomando los puntos de referencia. No, le dio la mente. Ya las luces ya se empiezan a ver del auto. Sí. No, acabo de encender, de hecho. Pues sí. Ya Juan está cumpliendo el drive-thru, o bueno, lo que tenga que penalizarse, no sé. ¿Sí? Sí. Ah, ¿verdad? Para Aurora y el compañero Tótem. Exacto. No, 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 no. Llantas al 90%. Muy bien. Y ya. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo que sea. Un poquito. Totti se trompió Es que no, es que creo que Totti no practicó casi Creo pues, no sé Totti se trompió Totti se trompió Bien, detrás de Totti, séptimo Uy, se trompió Fofacu Debe venir caliente hermano Se trompió el hombre ¿Quién sabe qué le pasó al hombre? Va ¿Qué es lo que se trompió? ¿Qué es lo que se trompió? ¿Qué es lo que se trompió? Lo mejor es la noche, no había practicado mucho Así es, quién sabe ¿Qué es lo que se trompió? ¿Qué es lo que se trompió? Sí, quién sabe qué le pasó al hombre Ahora conociéndole a Benny Como una tromba al hombre Sí Pero por qué va con daño Si viene con daños me sirve ¿Qué es lo que se trompió? ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, parece que se encontró en el ritmo. Vamos a ver. Bien. No sé cómo viene, compañero. ¿Ese sala se se fue? Séptimo. Se se fue, sí. El hombre creo que sí practicó buena, hermano, creo. No lo vi mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Sí. No. 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 La pista cambió mucho No sé, pero estoy encontrando con más ritmo Pues supongo que se ha enfriado Sí, puede ser Sí, puede ser Estoy jugando con las luces a Facu Facu Facundo Quinto, ya acabo de pasar a EMAX Excelente, hermano Estaba último Muy bien, hermano Esa parada temprana de Kicks Gracias por ver el video ¿Qué le va a pasar? Tengo al lado, hermano Me lo pasé, pero no sé si frené mucho Pero me pegó por detrás Pero venimos bien Bien, vamos, 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 compañero One leg back Still there Two leg back Two legs back Again, we've got some pressure from behind Starting from both of the back of your life Me lo pasé Me lo pasé, oh No sé si le dañé la aerodinámica al hombro Con ese golpe Aunque fue suave, pero... Entra a pit Bien Tranquilo aquí Porque va a tener el ataque seguro de Facu Sí Aunque viene lejos, así que tranquilo 57 segundos, sí Mi parada tiene que ser perfecta Así es Que la lo pasé Duas Unos No Unos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo viene, compañero? Bien, voy cuarto. ¡Opa! ¡Excelente, hermano! Facu. Oiguito tuvo que entrar a los pits. No sé qué le pasó. Sí, parece que tuvo daño el hombre. ¿Cuánto se demora más o menos uno en pits? Oh, no saqué la cuenta, compañero. Además que yo tuve que reparar daño. Ah, cierto. Pero fue algo así como 26 segundos, 28 segundos. Parado ahí, entre cambio de neumático y reparación, más el tiempo de ingreso y salida. No sé cuánto será. ¡Puta! Tranquilo. Me fui, pero mal. ¿Daños? No, nada. No, nada. No, no. No, nada. No, nada. No, nada. Gracias por ver el video 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 Uy que me despicho con Juan Aurora Ufff Se me atravesó en toda la curva ¿Qué será eso? La 5 Ufff Dios mío Que vi Vi toda mi vida pasar Uff Un saludo Gracias por ver el video 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 O sea yo Porque aquí no hay monster holding No está presente en esta Ha 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 ¿Ya ha terminado? Ahí lo veo Bien compañero Excelente hermano Teníamos buen ritmo Si teníamos buen ritmo Si teníamos buen ritmo Buen ritmo compañero Oh Oh No 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 No